¿Qué es Jorge Román? Impresionante lo que hemos visto en todos tus trabajos, que pudimos juntarlos todos para verlos nuevamente y juntarlos todos. Bueno, hemos pasado un momento increíble porque realmente sos un tipo virtuoso, ¿no? Que te lucís en diferentes papeles totalmente, que son desafíos cada uno, ¿no? Pero, no sé, la verdad que nos quedamos muy sorprendidos con tu filmografía, por decirlo así. Sí. Vos sabés que, no me quiero hacer lo humilde porque no me sale, pero lo que quiero decir es más objetivo. Digo, tuve la suerte y tengo la suerte de que me tocaron muy buenos directores. Sí. Y en el caso de Monzón, se dio otra cosa que también es una constante cuando hay buenos directores y hay buena producción. que, a ver, arman un grupo lo suficientemente profesional, de un nivel alto, pero al mismo tiempo con capacidad de trabajar en equipo, ¿viste? Claro. Porque vos podés hablar también de, yo qué sé, de un cabeza de área de arte, no sé, de sonido, pero ni arte ni sonido saben trabajar juntos, ¿no? Claro, claro. En el caso de Monzón, se dio esa feliz conjunción que era un equipo muy altamente profesional. Sí. Y muy compacto, ¿viste? Muy compacto. Eso contenía, ¿viste? Yo, un miedo que tenía al comienzo era justamente decir, cuando empecé a sentir en la preproducción, la parafernalia que había alrededor de Monzón, la cantidad de gente que andaba dando vueltas. Disney, la primera serie de ficción adulta que produce Disney en Latinoamérica, digo. Claro. Y Pampa estaba también con su primera serie, entonces era, era como, ¿viste? Mucha responsabilidad. Y de repente, los primeros días de filmación eran ver mínimo 80 personas dando vueltas. Y eso se podía duplicar y triplicar en días. Qué locura. Entonces, digo, si eso no hubiera habido un equipo compacto, desde todo punto de vista, nosotros sentimos, sobre todo los actores, ¿no? Mauri, siempre charlábamos, decían, no hubiéramos sobrevivido a Monzón por lo intenso y lo denso que era la historia. Sí. ¿Viste? Yo no había trabajado nunca con Cremonesi, ni con Solita Selveira, ni con Florencia Raji. Y yo entreno actores, ¿no? Y me gusta mucho en el set ver cómo trabajan los pares, ¿viste? Acá daba gusto verlos trabajar. Daba gusto, ¿viste? Yo la miraba solita, por ejemplo, en los primeros días no me saludaba. ¿Viste? Yo decía, tiene mala onda. No, estaba absolutamente metida para adentro y con una concentración. Y, claro, yo era Monzón. Claro. Y ella es la mamá de Alicia Muniz. Me acuerdo que cuando fue la primera presentación de la prensa, pasó un mes y pico, la primera presentación la hizo Disney, vinimos para la foto y viene Solita y me mira, me agarra de la mano y se ríe como diciendo, ¿entendiste? Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero ese tipo de conductas y de, vos decís, no en vano esta gente labura como labura y tienen el nivel que tienen, ¿no? Sí. Yo qué sé. Sí, es verdad. Flor Raji, yo nunca había estado con ella y vos te das cuenta que tenía una dedicación y al mismo tiempo una soltura y un sentido del humor en el set que vos decís, así da gusto trabajar, ¿viste? Entonces, a ver, ¿por qué? También esto que me estaba diciendo vos de los buenos trabajos. La verdad es que una de las constantes que se dio en mi carrera, tanto a nivel cinematográfico, es que por alguna extraña razón favorable del cosmos, yo me encontré siempre con, dirían los pendejos, con personas copadas, ¿viste? Sí, sí, sí. Que ya sea porque sea producción independiente o porque la superproducción de Disney y Pampa, en todos los casos necesitas, ¿viste? Vas a hacer un recorrido de un año, dos años, en el caso de las pelis, o de tres en algunos casos, o en el caso de Pampa que estuvimos grabando cinco meses y medio. Sí, sí, sí. Cinco meses y medio y una pre de dos, tres meses. Mauri, de hecho, la otra vez me contó que estaba, en realidad hizo boxeo cuatro meses antes. Claro, él tuvo que practicar aparte. Sí, claro. Entonces, esa conjunción potencia el trabajo. De hecho, yo muchas veces me río y digo, si no me sale bien el laburo ya a mí, ya a esta altura me tengo que dedicar a otra cosa, ¿viste? Sí, sí. Si con todas estas variables, ¿no? No, no. Me acuerdo un periodista hace poco me dice, ¿cómo hiciste para elegir los papeles que te tocaron tan buenos en el cine? A los Robert De Niro elegiste. Si yo me quisiera hacer el fanfarrón diría, y mira, me puse a elegir y a descartar 40 laburos y acá, no, mentira, se me dio. Se dieron. En algunos casos, sí, por supuesto que no acepté, pero porque no me veían el proyecto, pero eran los menos, o sea, en general era más la conjunción de sincronicidad-suerte que me tocaron buenos directores y papeles y roles que me exigieron, ¿viste? Sí, sí, sí. Me exigieron amor, me exigieron. Y me gustaría saber también, bueno, qué conocimiento había, qué contacto había con la historia de Monzón, con esa carrera boxística, con ese campeón del mundo. Yo cuando era chiquito, en Formosa, quedó lejana esa etapa en la que tenía mucho, mucho, así, mucha adhesión a lo futbolístico, a lo deportivo. Entonces consumía todo tipo de deportes y me acuerdo que allá por los 70 estaba enloquecido con el Boca de los 70, del Boca de Lorenzo, me acuerdo, y con Guillermo Vilas, ¿viste? Hasta inclusive con Reutemann, mirá que se salía segundo. Y en eso a Monzón, ¿viste? Así que nosotros en Palo Santo, en Formosa, no teníamos tele ni había una radio transistores y era ir a seguir los relatos, ¿viste? Me acuerdo que a veces, siguiendo el partido de Boca con el Borussia Mönchengladbach, qué sé yo, ¿viste? Yo esperando a ver que me pasen la data de cómo seguía Vilas en el Forest Hill. Claro, estaba... Esa cosa así. Y así, siguiéndolo a Zabattarelli para el Monzón, ¿me entendés? En Nápoles. Claro. Entonces conocía bastante de la vida deportiva de él. Y digo vida deportiva porque una vez que él se retira, en el 77, con la última, la 14 defensa que hace con Rodrigo Valdés, yo ya no lo sigo porque no me interesa más, digamos. O sea, ya a partir de ahí era el mundo de la farándula, el mundo de la... ¿entendés? Por ahí me llamaba la atención el hecho de que él empezaba a hacer cine, ¿viste? Años antes, había comenzado en el 74, estuvo en la Mari con Susana, ¿no? Eso sí me llamaba la atención y yo casi no vi nada de él y yo recién vi soñar, soñar, hace 4 o 5 años atrás, ponele, ¿no? Un poquito más capaz. Y ahí yo cuando veo digo, epa, ah, porque él cuando estaba en la cárcel, una de las cosas que le preguntaron es qué quería hacer cuando saliera. Y él dijo que se quería dedicar también a la actuación. Y yo cuando escuché eso, te estoy hablando de 20 años atrás, dije, ¿y este? ¿Pero qué se cree? ¿Que boxea y va a actuar así nomás? Entonces, cuando yo vi el soñar, soñar, dije, ah, no, pero hizo un trabajo espectacular, muy buen trabajo de composición. Bueno, también lo dirigía Fabio, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hace un trabajo, juega, ahí parece un niño, ¿viste? Y yo dije, mirá, no estaba equivocado de este tipo para querer ser actor, digo. Y yo tenía una imagen imponente en la pantalla. Bueno, esa mirada fuerte que un poco nos queda también, ¿no? Después de haberte visto, te miramos con distancia ahora. Pero nos generaste algún cierto temor. Ayer una chica en el subte, yo estaba en cosas, me dice, ¿sos vos? Y no sé a qué te referís, le digo, supongo que sí. ¿Sos vos? No, en serio, me dice, no te puedo creer, me diste mucho miedo, me dice. Entonces le digo, bueno, ya sé a qué te referís. Y te miro así y parece que no. Y no. Bueno, es una de las cosas por ahí que también le pasaba, bueno, suelita que estaba metida en el personaje, le pasaba lo mismo, ¿no? Como que tenía que tener esa distancia porque el personaje lo pedía, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y bueno, de hecho lo conversábamos, que la serie está muy bien reconstruida. Sí. Y algo interesante es que está muy bien cuidada la historia de la víctima, Alicia. Sí. Y lo interesante es que se trabajó mucho a los personajes, a la vida de Monzón. Sí. Se trabajó muy en profundidad y muy en detalle, ¿no? Cómo fue abordado el caso, sus vínculos con la familia, con sus mujeres, los abogados, la gente que estuvo alrededor del boxeador, digo, mucho detalle hubo en la serie. Mauri decía algo que cuando leíamos los guiones, primero que cuando leímos los guiones, es como, los guiones en general, yo no tengo la experiencia de televisión, pero los guiones de cine, en general todos los guiones, digo, son un poco aburridos. Algunos inclusive son, ¿viste? Cuando decís, ah, ya está, no me interesa esto. Como el modo en que están a veces de manera dura, descriptiva. Es como, no podés hilar fácil. Acá nos pasó a todos los actores que no podíamos dejar de leer. ¿Viste? Los cuatro guionistas, eran cuatro, una chica y tres hombres. Investigaron mucho y una de las cosas que nos gustó a nosotros es que la múltiple, los puntos de vista eran múltiples, ¿viste? Claro. Y esto que dijiste muy, muy bien. Los personajes, Mauri decían una vez, acá hay unos diez que son protagonistas, Jorge, no somos los únicos. La lectura de él, muy adulta aparte, ¿viste? Sí. Y dije, mirá qué bien que está diciendo Mauri. Y era eso. Era, ¿viste? Esto que está diciendo vos. Una gran construcción. Cremonesi tenía un arco. Digo, Florencia tenía un arco. Toda la historia. Toda la historia, ¿no? Y también un poco abrevar, si bien, a ver, la serie está presentada como un thriller, ¿no? Como un policial. O sea, es el caso, es el caso del femicidio, digamos. Sí. Pero a partir de ahí, se hace como un camino inverso para ver las causales. Y esto es lo interesante de la serie, a mí, para mí, que el hecho de que uno diga, ah, no se llega a un hecho tan espantoso como un femicidio de la noche a la mañana. Hay causales, ¿no? Y eso me parece que es muy inteligente la serie que va mostrando, si bien en algunos casos puede ser pura ficción. Sí. Lo cierto es que uno puede entender, y entender no significa justificar, sino que entender, ah, ¿por qué se cae en eso, no? Bueno, entonces, sí, la serie, y también, fíjate, otra de las cosas que hablando del equipo. Sí. Habían dos directores, porque Jesús Braseras era el que estaba llevando la punta, la dirección general, digamos, pero también uno de los guionistas, Gabriel Nicoli, tomaba la segunda unidad. De hecho, gran parte de lo que filmamos en Mar del Plata lo hizo él. Entonces, y yo veía, todo el tiempo yo observo en el set porque aprendo mucho, y yo veía cómo se complementaban los directores y cómo los DF estaban muy involucrados en cámara, digo, en la estética y en el trabajo en conjunto. Entonces, claro, eso se tradujo en la pantalla. Sí, sí, claro. Ese aspecto sólido de... se tradujo, ¿viste? No siempre también esta cosa del mucho esfuerzo y de la cosa profesional se traduce. En este caso, felizmente, la ecuación fue favorable, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo fue trabajar, digamos, con Mauricio, digamos, para trabajar como en la misma línea. Sí. Y también te, justamente, te iba a preguntar porque el director decía en una entrevista, ¿no? Sí. Que les pedía que no imitaran porque es inimitable, digamos. Sí, sí, sí. Lo cual nos sacó un peso encima. Yo cuando estaba... estaba viviendo en corriente, yo. Y cuando estaba en corriente, estaba empezando a ver los videos de Monzón. Dije, no, no lo voy a poder hacer. Es más, me acuerdo una noche... Quizás, fíjole. Estaba... porque estaba mirando todos los videos, habido y por haber, y además, me faltaba el segundo casting, ¿no? Y dije, che, yo no voy a poder hacer esto. Y tenía amigos míos que me estaban... Pero eran seguimiento cuerpo a cuerpo. Fogoneando. Todas las noches había uno que, francamente, había una amenaza de guerra. Como diciendo, che, Jorge, vos sos Monzón, obviamente. Sí. Que no te hagas el boludo, qué sé yo, qué sé cuánto, dale. No, 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 pero que estoy en corriente, no, porque no me va a salir, ¿no? Y me acuerdo que a un director, Mariano González, un amigo mío, director de cine, ¿no? Una noche le llamo y le digo, escúchame, yo te voy a pasar unos textos. Decímelo a vos, vos, ¿cómo harías vos de Monzón? A ver si me animo. Está bueno, eso es buena parte. A ver si me animo. Eso es una parte de... Yo te voy a hacer todos los textos que vos quieras, Jorge, pero dejá de romper la pelota. Vos sos Monzón. Vos sos Monzón. Y entonces yo me acuerdo que Federico, otro amigo mío que es abogado, no tenía nada que ver, me llamaba todos los días y me decía, ¿ya hablaste con tu representante? ¿Ya hablaron con los productores? Ya le dijeron, Fede, no es que yo te diga tanto acá que voy a... No, 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 pero escúchame una cosa, dale. ¿Cuándo te vas a Buenos Aires? ¿Cuándo, cuándo? Viste cuando decís, ah, bueno, me acuerdo que el día que me eligieron, al primero que lo llamé fue a él y a Mariano le dije, che, a ver si me dejan de romper. Sí, soy, soy. Finalmente, acepté. No, que está muy bien. Bueno, eso fue una parte de este brillo que vemos en la serie, bueno, en otros trabajos también, en el sentido de que esto de intercambiar opiniones, de interesarse por la opinión del otro, ¿no? También, de un colega. Pero además también, cuando él se preguntaba acerca de la imitación, cuando yo vine a Buenos Aires, dije, che, y lo primero que nos dijo Jesús Braceras, chicos, acá nosotros por una conjunción astral, elegimos dos actores que sin querer son de la misma zona, o sea, ya hablamos parecido. Sí, claro. Misioneros y formoseños son los que más pareció, hablamos, con más influencia guaraní de la zona. Y entonces dijeron, vamos a seguir esa línea con algunos bajos y altos que vamos a ir buscando, pero va por ahí. Ya cuando me dijeron eso, ahí ya respiré, ¿viste? Aunque no es tan fácil, sí, hablar como vos hablas, después tenés que traducirlo al guión, digamos. Sí. Pero eso fue ya una ventaja. Después, con Mauricio, y siempre digo que esa fue la parte más divertida, con Mauricio jugábamos, porque en definitiva el trabajo actoral es un juego, nada es serio, nada es tan dramático, nada. Lo repito porque muchas veces dicen, che, con un personaje tan fuerte, ¿cómo hiciste para entrar y salir? Yo qué sé. Qué bueno que lo aclares eso, ¿eh? No, no, porque a mí me parece que antes, durante y después, todo entre trabajo es un juego. Que después sea una clase profunda del juego, como dice el Machu Serrano, es otra cosa. Pero me parece que el que pierde de vista eso está entrando en un área que no siempre, a ver cómo puedo ser delicado para decir, no siempre es feliz para la salud emocional del actor, ¿no? Yo creo que los actores tenemos que tener la capacidad para jugar, antes, durante y después, entender que eso es ficción y que tenemos que tener la capacidad para entrar y salir todo el tiempo. Entonces, bueno, una de las cuestiones que jugábamos posta a posta con Mauricio era, de repente, se nos ocurrió con la coach de Cires Salgueiro, decir, che, ¿y si él hace una escena mía y yo hago las escenas de él y nos miramos? Claro, nos mirábamos y yo hacía escenas del monzonito y ahí estaban todos ahí mirándome como hacía yo el monzonito y después pasaba Mauricio y todas, y entonces todos atrás nos matábamos de la risa, mirá lo que está haciendo, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, sí, sí. Y era eso, y yo parándome así, tipo, más pendejo, la, la, la. Para descomprimir también. Exactamente. Cuando nos quisimos dar cuenta, estaba limpio esto del detalle que decías vos, chicos, está bueno, mantengan esto, no dejen de perder esto de vista, esto descarten y por acá es la línea, este modo de pararse, este modo de mirar, este modo de responder tajante, vamos por ahí y me gusta mucho Jorge esto, me gusta mucho Mauri esto y ya decís, bueno, por acá es. Claro, porque a vos te hacía tener un registro de, bueno, cómo era yo de joven, te hacía como meterte, ¿no? Claro, claro, es más, tengo una anécdota, yo comencé antes, comencé antes el rodaje, yo, la puta, los productores, cuando me eligieron, dijeron, vamos a alargar toda la carne en el asador con Jorge, mientras Mauri sigue preparándose. Claro, porque él tenía que hacer. Él tenía que seguir, tenía que seguir haciendo boxeo, porque además, Mauri llegó a pelear como monzón profesionalmente, era impresionante verlo. Sí, claro, tuvo dieta, tuvo dos entrenadores y es maravilloso lo de Mauri, porque además con 29 años él tiene una adultez y una manera de trabajar y una sencillez que vos decís, wow, se sacaba la batería con este chico acá en la serie, ¿viste? Bueno, la cuestión es que... Se complementaban las dos muy bien. No, sí, claro. Y entonces, ¿qué estaba? Hablo tanto que después me pierdo. En la anécdota. No, en la anécdota que, ah, que yo estaba, comencé yo las primeras escenas, etcétera, etcétera, y un día me dice Mauri, yo los primeros días fui a observarte cuando estabas grabando a escondidas tuyas. Para ver qué tal era. No, y aparte para ir copiándome. ¿No? Y entonces seguíamos copiándonos, digamos, ¿no? Porque, entonces, digo... Eso hace que no haya, que no exista el ruido ese que existió, bueno, en la serie de Sandro, por ejemplo, que había un ruido entre cada Sandro, había un ruido que la gente no terminó de incustar. También tiene que ver con esta elección inteligente que hizo Jesús Braceras, que en esta cosa de no vamos a hacer una mimesis, tenía que decir, chicos, si vamos a imitarlo a Monzón, vamos a tener que estar un año y medio acá, y no hay presupuesto para eso de cosas. Y la otra acotación que hizo era, y a los 15 minutos, si hablan como Monzón, se nos aburre toda la audiencia. Y sí, hay que agregarle un par de palabras más. Hay que darle una inflexión, no había en Monzón. Si le parece, Jorge, vamos a escuchar un tema. Dale. Y vamos a regresar conversando un poco más sobre Monzón y sobre otros trabajos impresionantes que se vienen. Vamos a escuchar un tema ahí, Flor, ¿puede ser? Continuamos conversando aquí con Jorge Román sobre Monzón en la serie, antes de pasar a otros trabajos. Es difícil, porque fue tan apasionante la serie. Bueno, entre otras cosas te vimos en todos los estados, vimos ese Monzón con ira, con tristeza, con soledad. Y me pongo a pensar en una escena que para mí fue la que marca un poco lo que se va a empezar a ver en la serie. La que dice, bueno, el primer capítulo arranca tranquilo, el segundo capítulo dice, bueno, este era Monzón. O este carácter tenía Monzón cuando algo le molestaba. Y es una escena en la cual está Monzón reconstruyendo la escena del crimen, está con la policía, está en ese departamento de Mar del Plata, y de repente le dice, bueno, agárrala, hay dos oficiales que se están agarrando del cuello y parece que se agarran, bueno, nadie recrea la intensidad con la cual él agarraría a una mujer del cuello, ¿no? Y le dice, está con el tema de un sello en un brazo y no puede. Y de repente tira un pucho y dice, déjame, correte, déjame, y agarra a la chica, a la policía, y le dice, yo la agarré así, a Alicia, ¿no? Y la estremece a la chica, ¿no? Y la lleva hasta el balcón y recrea la escena. Bueno, para mí fue una escena, obviamente, que me dio bastante escalofrío, me dije, bueno, epa, dije, qué actuación impresionante, yo me perdí en esa escena. Me gustaría, bueno, preguntarte, obviamente, ¿qué recordás de la escena? Si tenés alguna otra por ahí, pero... Braceras, el director, te estaría abrazando en este momento porque para él es una de las escenas preferidas. Para mí es la preferida. Es una de las preferidas. Ah, bueno, qué bueno, ¿eh? Sí. Pero porque también supongo, ¿por qué también piensa eso? Porque ahí hay, ese es un mérito muy grande de la dirección, está clarísimo. Sí. A pesar de que Jesús Braceras es feo y todo, pero tengo que admitir que el mérito es de él, del director. Porque, entre otras cosas, vos que manejás el detalle. Fíjate que era una escena coreográfica de unas diez personas ahí en una habitación así como esta. Diez personas en una habitación como esta, donde había que marcar unos tiempos y donde tiene que estar la cámara, donde tiene que estar el eléctrico, donde tiene que estar arte, donde tiene que estar cosas. Era un juego de ajedrez. Sí, sí, sí. Y te darás cuenta que también en general en la serie hay muchos planos secuencias. O sea, se comienza de un... Planos secuencias significa, para los que no saben la causa técnica, significa que comienza la cámara acá y se va moviendo hasta que termine la escena en dos, tres, cuatro, cinco, diez minutos, no importa. Entonces... Pero permite eso, no es que no haya tanto corte, por ahí que se desarrollen... Pero también eso significa la conjunción muy precisa de lo técnico, como métete acá, llevarla para acá, traerla para acá, ahí intervenís vos, ahí intervenes fiscal, ahí tira el pucho, ahora llévala para allá. Digo, todo esto es un juego de ajedrez que donde o manejas lo técnico y lo puramente... De que está marcado fríamente, digamos, y a eso le tenés que dar verdad, digamos. Entonces eso es... Yo también cuando vi la escena dije, quedó bien, mirá. Claro. Porque... No te viste miedo. No, siempre uno tiene la duda, ¿cómo habrá quedado esa escena? Yo no veo un monitor durante el rodaje, nunca. No, no, claro. No es mi costumbre. Entonces, sí, para mí es una de las escenas porque además tiene un crescendo y también muestra mucho un poco del monzón persona. Fíjate, estaba hablando como si vos me dijeras, no, 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 en realidad agarrá, llevá la cama acá y el ropero para allá y el sofá ese, no, 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 estamos hablando de... Ah, bueno, y después la maté. Claro. En el mismo nivel y en el mismo costumbre. Decís, ah, quedamos así, entonces ahora entiendo. Digo, era este no registro. Una naturalización de la violencia. De la violencia y el no registro y además soy yo, porque te acordarás la escena de cuando comienza, que algunos lo repitieron hasta la altada en los medios, que era que le dice al costumbre, alguno imitaba y me daba mucha gracia, tenés pucho, al comienzo y hasta hasta a mí me parecía como muy, muy... Están en las antípodas mías, ¿no? Es decir, hazle a miércoles y así le dice al policía, dale Jorge, es así, es así. Entonces, quiero... Habrá sido peor quizás, pero... Las crónicas dicen que en realidad era como Vox Populi todo el tiempo que no había manera de los, el juez y los que lo asesoraban de frenarlo porque decía, bajar el tono, no... Él venía con la misma. Sí, sí, sí. Yo soy Carlos Munzón. No soy cualquier persona. No, claro. Decía así tal cual. Bueno, una de las personas que le transmitió una fascinación por el boxeo fue Amílcar Brusa, que es su entrenador, que saca lo mejor de él, lo cuidaba, le dice acá se pelea para ser campeón, no se pelea por mujeres ni por plata. Y bueno, justamente a vos te tocó interpretarlo en la vida más adulta. Yo me ponía a pensar, después de todo lo que le transmitió Amílcar, toda esta fascinación por el boxeo, ¿qué pensaría o qué lugar ocuparía el boxeo después de retirado, no? Me ponía a pensar. ¿Qué lugar ocuparía en Munzón? En Munzón. Estás llamando la atención sobre algo que me parece también que es crucial. Brusa no solo le transmitió la pasión por el boxeo, Brusa fue un papá sustituto. Sí. Otro elemento. Sí, sí, claro. De causal, de causal. Munzón tuvo un padre alcohólico ausente, nunca, mejor dicho acá, de hecho la anécdota que él creo que está en un momento donde aparece después del tercer día, después ha estado en un bar borracho, todo el coso, eso es verdad. Y lo va a conocer a la clínica. ¿Entendés? Entonces, casi 14 hermanos, papá ausente, alcohólico, dicho sea de paso Mocoví, de origen Mocoví. Y él dijo en algún relato que la que le pegaba, la que le fajaba era la madre. Si vos querés hacer una lectura políticamente correcta, decís, uy, la mamá era violenta. Después contextualizás y decís, una mujer con 14 hijos, con cero comida, no tenían para sobrevivir, etcétera, etcétera, con un padre ausente, ¿qué hacía con esos hijos? Digo, entonces, Amílcar Brusa para mí fue el bastión que hizo posible que Monzón lograra todo lo que logró. Sí. Y hablando de escenas, a mí una de las escenas que me gusta es justamente el encuentro de Brusa con él en la cárcel. Sí. Que, bueno, que Monzón le quiere explicar un poco, bueno, a Amílcar me pasó esto y esto, y yo sabía que la quería Alicia. Sí, pero para mí, salvo una escena con mi hija Silvia, que hace muy bien con Belén Sanz, donde más uno puede ver la ternura de Monzón ahí, y yo dije, acá tiene que estar la cosa paternal del hijo. Porque para mí eso era Brusa para Monzón. Y es el que hizo que, en la medida de lo posible, él pudiera lograr todo. Porque, a ver, nadie logra 14 defensas exitosas, ser campeón mundial tomando todos los días y fumando todos los días. ¿Me entendés? Porque es una lectura entrecortada también. Y un poco es lo que por ahí falta en la serie, ¿no? Es decir, claro que la idea de la serie era otra, pero digo, si vos seguís al Monzón deportista, te vas a dar cuenta de una persona ahí como Brusa, y un equipo que, disciplinado, que él logró lo que logró, digo, desde ese lugar. Entonces, para mí, Brusa fue fundamental, junto con Pelusa, para mí. Porque para mí, él nunca se separó de Brusa, nunca se separó de Pelusa. Claro, bueno, él era alguien, ¿no? También arriba del reino, y cuando salió de, cuando se acabó con su carrera deportiva, que pasó retiro, bueno, una de las frases que dice tu personaje, estoy disfrutando de haber sido campeón, y, bueno, son mis vacaciones de todos, decía. Y sí, claro, porque una de las cosas que él, bueno, lo dice en la noche del crimen, ¿no? Que, como que todo el mundo siempre la estaba queriendo abusar de él, ¿viste? Como... Aprovecharse, claro. Tengo entendido que además era muy solidario, porque de hecho él lo dejó muy bien a toda su familia, a sus hermanos, a sus... a todos. Sí, sí, sí. Y entonces, obviamente, en ese momento sentía que la gente se acercaba por interés y terminaba usándolo, personas circunstanciales. Sí, sí. Y, digamos, entonces, es como que hay un momento de decir, basta, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer ahora, ahora me dedico a hacer lo que yo quiero. Pero, claro, hacer lo que él quería significa, entre otras cosas, largarse la noche y a grabar. Para mí a grabar un... yo tomé ese nervio, digamos, como línea actoral de la cual me agarré durante todo el todo, toda la construcción. Que es el tema de... hay un momento de la biografía de Mercedes Martí en la cárcel, le pregunta a Monzón, le dice, Monzón, en la cárcel se dice siempre que corre la droga, se dice, ¿usted probó droga? Y me acuerdo que él la mira y le dice, no, yo una vez, una vez, dice, cuando me peleé con Susano, me fui a una isla, y dice, y como te conocen en todo el mundo, dice, que si yo me invitaron, dice, fíjate lo que dice, dice, pero no me benefició. No me benefició. Entonces le dice ella, Mercedes Martí, le dice, y el alcohol, y es el único momento del momento de la cárcel que yo siento que hace un punto para adentro y hace un toma aire y dice, el alcohol sí. El alcohol sí y por eso estoy acá. Yo cuando escuché eso dije, acá hay un nervio estructural de la causal fundamental de lo que le pasó a Monzón. Qué bueno que reconstruyemos bien la serie también. Claro, ¿me entendés? Es decir, si él tenía una tendencia a ser violento, era bruto, y si a eso le agregás la adicción, la adicción es una enfermedad. No es una cosa folclórica, no estamos hablando acá, hacemos un asado y tomamos entre todos y nos emborrachamos. Bienvenido sea el asado y la borrachera. Acá estamos hablando de una enfermedad. Y en el caso de una enfermedad del alcoholismo o de cualquier adicción, digamos, yo siento que siempre el primer perjudicado a quien primero mata es al adicto. Monzón, si uno quiere jugar con metáforas, ¿no? Monzón antes de matar se mató. Venía matándose. Y matándose y matando a su alrededor porque toda la gente de alrededor sufre las consecuencias del alcohólico o del adicto, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, me parece que eso es lo que se agrava y eso es lo que lo lleva a derrapar. En los 80 donde whisky, champagne, campari, yo qué sé, todas esas cosas. Él mezclaba día y noche eso. Es como decía Susana en un momento. Susana Jiménez, ¿no? Dice, no, pero Monzón era muy agradable. Se ponía violento nada más que cuando tomaba. Bueno. Pero en el último tiempo vivía tomado. Entonces, digo. Eso que decía, ¿no? Amilcar, ¿no? Digo, que él lo controlaba para que no, digo, bueno, necesito una pelea para Monzón. Claro, denle una ocupación para que esté, para que esté. De hecho, también Silvia, en Boca de, Cummelén, digo, en Boca de Silvia, en algún momento dice, me dice a mí, a Monzón, digo, vos lo que necesitas hacer un trabajo. Algo que te tenga ocupado. Algo que te tenga ocupado. Pero como no necesitaba por una cuestión de dinero. Y sí, claro. Es eso. Sí. Gracias. 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 Gracias.